La República de El Salvador hasta poder llegar a unidades, el apoyo indicado. De esta manera, representantes del Ministerio de Vivienda entregaron contribuciones para construcción de casas y escrituras de propiedades a familias de víctimas de la masacre del Mozote en el municipio de Meanguera, Morazán, en base a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Ministerio de Vivienda ha finalizado ya con la sentencia puramente establecida en el anexo D, ya cumplió, ya entregó a las familias lo que la sentencia estipulaba. Sin embargo, el señor presidente, en solidaridad con el resto de familias que se encuentran en el Mozote y que tienen relación con la masacre, pues hemos estado, ya esta es la sexta vez como Ministerio de Vivienda que venimos y hacemos entrega de apoyos económicos para el mejoramiento de vivienda. Según el jefe de Desarrollo Comunitario del Ministerio de Vivienda, con esto van seis veces que se está realizando este tipo de apoyos económicos a los habitantes de este lugar. Estima también María Alejandra Díaz. Don Humberto Pereira, uno de los beneficiados, dijo que para esta adquisición de sus escrituras se sometió a un proceso que duró aproximadamente 10 años. Hace como unos 10 años. ¿Cómo fue el proceso? O sea, me investigaron que cómo había pasado de la masacre, por qué me botaron mi casa, todo así. Y cómo me fui de acá, de estos terrenos, todo eso. Niña María, originaria de Mehanguera, recibió una ayuda económica para que pueda construir su casa, pues ahora dice que reside en San Luis de la Reina. La vamos a hacer en Guacamaya, es que es la tierra por parte de mi mamá y mi papá, allá los quedó, me la dieron a yo. ¿Sus papás fallecieron en la guerra? Sí, no hombre, mi papá murió antes de la guerra, mi mamá también, la mayoría de las familias aquí en el Mozote los mataron. Son alrededor de 204 familias quienes ahora tienen un techo garantizado y un techo seguro. Con imágenes de José Zelaya, Marcela Hernández, TVM El Salvador.